Y ya estamos de regreso en Chica al Día, el estudio revolucionado, todas las mujeres en este estudio, Susana Mafer, Alborotada, porque está el Beta en el estudio, mi Beta querido, colombiano, parcerito, buenos días, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, bebé. Tan bello, bebé, ya me derretí, ya me derretí, ya me derretí, ya está por la invitación, bebé, ¿qué pasó, mi amor? Tranquilo, tranquilo, el esposo del Norte nunca viene, pero hoy que yo venía le dio por aparecer a Cateca Café o algo, weón. Ay, qué belleza, estoy súper contenta, me encanta tener invitados en el estudio, me encanta poder conversar, compartir experiencias, vivencias, pero antes vamos a darle la bienvenida a Fernando Javier, nuestro coach espiritual. Mi Fer, no te dejé por fuera, estás aquí, quiero darte la bienvenida, ¿dónde estás? Que no te veo. Ahí está mi Fer, buenos días. Muy buenos días, Norquís, buenos días, Beta, que estamos desde España, andolo absolutamente todo y a punto de esa maravillosa beatificación ahí en Venezuela. Sí, sí, además, mira, Beta se vino de blanco y negro, yo de blanco y negro, estamos de los colores de José Gregorio Hernández, ¿qué te parece? Mi Fer, te presento... Hombre, pues, ahí... Ya, cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, no, presenta, presenta. Te presento a el Beta, Beta Mejías, es un chico súper talentoso, estuvo en un reality que se hace en Colombia, muy famoso, que se llama Desafío, y pues, ha revolucionado las redes sociales, entre hombres, mujeres, mi amor, a todos los lleva locos, es entrenador, actor, ha estado compartiendo escenario con Marco Music, que ya tú lo conociste la última vez que lo presentamos acá, y, bueno, ha tenido y ha desarrollado, tiene más de un millón de seguidores, está re bueno. Ven acá, párate un momentico, hazme un favor ahí, o sea, por favor, de verdad, qué perdición, esto es una desgracia, qué horrible, de verdad, esto es un desperdicio, así como para las mañanas, colirio para... ¡Ay, yo lo toqué! ¡Ay, qué emoción! Pues nada, mi Fer, yo no sé si tú quieres decirle algo a Beta, vas a leerle las cartas, vamos a ver qué le dices, qué le predices, te cuento que Fer, pues, predijo lo que pasó con Aristóbulo Isturiz, en Venezuela, y yo lo publiqué ayer en mis redes sociales, ha pegado muchísimas, de hecho, fue uno de los que dijo que venía el virus, y todo este tema, así que es de temer, prepárate porque esas cartas vienen calientes, vamos a darle, mi Fer, y todo lo mejor para ti, en esas cartas. Beta, un placer saludarte, bienvenido a Chivaldía, EBTV, y vamos a mirarte el trabajo. Yo ya te estuve checando porque sí se ve que eres una persona muy talentosa, con muy buena vibra, y sí, que está claro que el cuerpazo ya lo tienes, pero también te lo trabajas, ¿eh? Exacto, hay mucho sacrificio y esfuerzo, la gente piensa que eso sale solo, que un haces, clink, abdominales, y salieron, no, es mucho sacrificio. Te cuento, mi Fer, que Beta nació el 12 de septiembre de 1994, y su país de nacimiento es Colombia, y es un bebé, tiene 27 añitos. Tienes todo, amigo, así que prepárate. A ver, te comento, naces a nivel profesional, naces con la carta de la emperatriz, las personas que nacen a nivel laboral con la carta de la emperatriz, es una carta que te va a seguir toda la vida, lo que nos indica realmente que tú vas a ir en ascenso, hablan de crecimiento, y sobre todo realmente de mucha popularidad. Si es cierto, amigo, que yo soy claro, sincero y transparente, ya me irás conociendo, tenemos la luna, el emperador y el diablo, lo que nos indica realmente, por lo menos, un poquito ahí, de alguna situación con la familia, con el papá, o alguna situación que ha leído absolutamente pasar, que ha hecho que tú, tu energía, ha sido un momento de desequilibrio, ¿vale? Menos mal que ya como poco a poco las energías se van adaptando, tenemos el colgado, tenemos la estrella, tenemos el sol, estás esperando además algo, algo se está cociendo, algo viene para ti, que va a dar la luz un poquito más hacia adelante, y ahí es cuando tendremos la rueda de la fortuna y el papa, lo que nos está indicando realmente que viene una estabilidad, viene un equilibrio y sobre todo financiero y económico. Tenemos la muerte, tenemos la sacerdotisa, lo que nos hablan también de una pareja, de una estabilidad también a nivel sentimental, te hablan de una celebración importante un poco más adelante, pero te hablan también de una felicidad a nivel sentimental y emocional. Lo único negativo en contra del emperador, la luna y el diablo, que eso te hizo desequilibrarte. Lo mejor, eres una persona muy fuerte, con mucho carácter, dominante, ¿vale? Pero que esa dominación realmente se lleva luego en una personalidad muy tierna, muy cariñosa, muy romántico y personalidad además que realmente te digo y te aseguro 100%, estamos a punto de entrar en mayo, prepárate tú para julio, finales de julio, junio, julio, por ahí, por ahí algo se va a empezar a mover y a partir de ahí te garantizo que no te van a parar. Antes de que finalice este 2021, te vas a acordar de mí, viene un cambio de residencia importante para ti. ¡Ay, qué sabroso cuando uno le dicen todas esas cosas buenas, ¿verdad? Uno queda así como que, ah, va viado, esperando más, esperando más, esperando más. Cuéntame, Mifer, ¿qué le podemos decir a Beta con respecto a sus seguidores? ¿Va a seguir creciendo? Yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver qué dicen las cartas. Venga, vamos a ver tus seguidores, que si lo sigues llevando como ahora, yo no tengo ningún, vamos, ninguna duda, ¿sabes? Yo tampoco, pero la verdad, yo tampoco tengo ninguna duda de que siga creciendo por todas partes, ¿me entiendes? Mira, tienes el carro, tienes la torre y tienes la templanza, ¿vale? Si es cierto que en estos momentos tú estás meditando, tú estás haciendo algo nuevo, estás preparando algo, algo en tu cabeza, hay un proyecto ahí, algo que puede que vaya, recuerda, un poco lento. Pero tranquilo, tenemos la templanza que nos están diciendo, lleva las cosas con calma, no seas nervioso, impulsivo, espérate. Y yo te garantizo realmente que la subida realmente estábamos, pero segura no, lo que le sigue. Así que podemos decir que tus seguidores seguirán, sí, pero que tu vida todavía, a nivel personal y profesional, le queda un gran ascenso también. Así que, amigo, a por todas. Felicidades. A ver, Mifer, es un luchador incansable y le encanta ayudar a las personas. ¿Qué podemos decir de eso? Vale, ha habido un momento que te he perdido, Norgis, porque hoy la comunicación no sé qué está pasando. Sí, te siento que hay un delay ahí medio raro. Que te decía que Beta es un hombre luchador, es un guerrero, le encanta ayudar a las personas y te preguntaba que si había que decirle algo en las cartas. Venga, vamos a ver, mira. Vamos a ver tu camino espiritual también, ¿vale? Tu evolución. Que también hay ahí como espiritual, profundo. Mira, lo único en contra que tenemos es la carta del diablo junto al sol. ¿Qué nos están diciendo? Dentro de esa seguridad que transmites, tenemos algo que decir un poco ahí. Tenemos la carta del diablo realmente que nos indica muchos miedos y muchas inseguridades, amigo, por Dios. ¿Vale? Entonces, lo que hay que trabajar, si tú quieres realmente llegar a donde tú quieres, es que esos miedos y esas inseguridades las dejes y las apartes a un lado porque tienes el sol y tienes la justicia. Lo que nos están diciendo además, a nivel espiritual, persona con mucha intuición, muy inteligente, mucho conocimiento, te hablan de escritura, te hablan de un libro, ¿vale? Hablan de que en estos momentos acaban de salir de un libro, de un proyecto de un libro, algo hay ahí que vas a firmar, que vas a escribir, que se va a lanzar, ya lo tienes ahí también. Y a nivel espiritual tenemos cartas muy interesantes porque tenemos el mago y la estrella. Lo que nos indica que tú siempre has sido muy independiente, viajero por excelencia, y para ti los viajes tienen que estar sí o sí. Es como realmente si te diera la vida, como te diera la energía, ¿no? Si te expandiera más, pues prepárate porque además hablan de viajes también largos. Creo que vas a viajar a Europa antes de que finalice este 2021, ¿eh? Dime que te pegó, dime que la pegó, ¿sí? Sí, pegó a Arias, pegó a Arias, pegó a Arias. Ok, ¿y tienes alguna pregunta para Fer? No, no, sigo soltando cositas buenas. ¿Quieres saber algo de tu familia, de, de, tienes acá, eh, tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos? Un año. ¿Ya tienes un año? Sí, un año y un mes. No, 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 pero está súper bien. Yo creo que lo hice, pues, me voy con demasiada buena energía, recargado y ya, ya supe demasiado. Y ya sabes que los miedos a veces tenemos que darle como la vuelta. Yo también, es normal que uno sienta miedo cuando está en un país extraño, que uno no sabe cómo, cómo hacer. Pero yo veo que te vas súper bien. De hecho, yo, yo he visto tu crecimiento y he visto tu evolución y ha sido increíble. De hecho, comencé a seguirte en esta semana porque, ¿cómo que no lo seguía? Y seguir, porque además me pareció súper interesante tu crecimiento. Tan bello, mi Fer, ya tenemos que hacer una pausa y yo no me quiero ir sin despedirte. Te quiero mucho. Gracias por acompañarme hoy, mi amor. Tu cuenta de Instagram, por favor. Ya sabéis, arroba, Fernando J. Coach, ahí me tenéis para siempre. Amigo, un placer, de verdad, ya te sigo también. Éxito, abundancia, vienen cosas interesantes. Y cuando, nada, saques ese proyecto de ahí, de la escritura, bueno, pues, nos lo presentas y te hacemos encantado la promo y te lo compramos. Tan bello, mi Fer, gracias de verdad por acompañarme, te quiero mucho. Nos vemos el lunes con los signos zodiacales. Feliz fin de semana y a compartir en familia, te quiero. Mi gente, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Chica al Día aquí en EBTV con Beta Mejías. ¡Gracias!